Dicen que es capaz de competir cara a cara con el mismísimo OnePlus 3T, con el OnePlus 5 ya sería demasiado. Y casi tan bonito como el Galaxy S8. Este Verne Mars Pro viene fuerte, muy fuerte, y eso que su precio es casi de risa. Posiblemente de los mejores en relación calidad-precio a día de hoy. Diseño minimalista, pantalla enorme y Full HD, 6 GB de RAM y ojo, 3500 mAh es su carta de presentación. Pero hay más cocina por las que me ha encantado. ¿Quieres saber de qué pasta está hecho este Verne Mars Pro? Pues no te pierdas este bonito análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno. Se va acabando el veranito y de nuevo con un terminal de un fabricante chino, Verne o Vernet. Una de las marcas de teléfonos chinos más jóvenes del panorama actual. Y es que fue creada hace tan solo un año, fíjate, igual que los otros. Y en tan solo un año han conseguido que se les empiece a reconocer como un buen fabricante. En esto tienen mucha culpa sus últimos, o mejor dicho, sus primeros terminales. El Verne Apolo y el Verne Mars. Acabo de caer que tienen apellidos espaciales, estoy espesito últimamente. Se trata de grandes terminales en cuanto a relación calidad-precio. En esto los fabricantes chinos la verdad es que son unos verdaderos expertos. Se van adelantando unos a otros, así que para nosotros, para el usuario, es perfecto. El que será objeto de este análisis es precisamente su nueva estrella, si seguimos ese hilo espacial. Se trata de este Verne Mars Pro. Una evolución de su antecesor, mejorando cocinas de la anterior, que ya de por sí era un gran teléfono. Lo primero porque es precioso. Dicen que es uno de los teléfonos chinos más bonitos. Este mantiene, obviamente, ha sido listo su diseño. No ha cambiado creo que nada, incluso sus dimensiones son casi idénticas. El nuevo Verne Mars Pro es elegantísimo, sobrio, con prácticamente nada que destacar, ni delante ni detrás. Si nos fijamos en la parte trasera, además de la cámara, sí que se aprecian las dos líneas de las antenas, arriba y abajo. Pero hasta para verla hay que fijarse bastante. Por cierto, ¿a qué teléfono recuerda así por detrás? No hace falta que respondáis, todos sabemos a cuál. Aunque en este caso los dedos se quedan marcados con bastante facilidad. En el borde derecho sí que hay un detalle que me sorprendió. Y es que el lector de huellas está precisamente aquí, aunque luego veremos qué tal funciona. Cuando lo tienes en la mano es cuando dices tú, esto es un buen teléfono. Y es que da la sensación de estar construido en un solo bloque de aluminio. Además ofrece un muy buen agarre y es cómodo de usar. No me da miedo en ningún momento que se me vaya a escapar de las manos. Da mucha seguridad y se siente también bastante robusto. Sin duda no construcción a la altura de terminales de gama alta, si no fuera porque su precio es de un teléfono de gama media-media baja. Por cierto, te dejaré como siempre el mejor enlace de compra en la cajera de descripción. Así puedes ver antes que nadie su precio, que ya te avanzó, es casi de risa. Lo que no es de risa es su pantalla, que es enorme, es un foable. Y eso que 5,5 pulgadas ya empieza a ser un estándar en la pantalla. Un panel que me ha gustado. No tiene márgenes laterales, aunque sí que es cierto que el inferior es importante. Sobre todo porque es un espacio inutilizable, teniendo en cuenta que los botones virtuales están en la propia pantalla. Si nos centramos en la pantalla como tal, la verdad es que nos decepciona. Se trata de un panel IPS de una gran calidad y, ojo, con resolución Full HD. De ahí que ofrezca un nivel de detalle alto, una buena definición y unos colores bastante intensos para ser un panel IPS. El nivel de brillo es correcto, aunque sí que es verdad que en exteriores palideces echan falta un pelín más de intensidad. Poco más se puede pedir teniendo en cuenta su precio. Por cierto, cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 frente a golpes y arañazos, pero además viene con su propio cristal templado, cosa que agradezco siempre. ¿Y qué hay del rendimiento? Que ya sabéis que es aquí donde algunos terminales chinos flojean. Pues agárrate que viene fuerte con un procesador Mediatek Helio P25, que este lo aseguró uno de los procesadores más solventes en el mercado a día de hoy. Pero ahora seguro pensarás, seguramente que traerá 2-3 GB de RAM como mucho. Pues no, trae, ojo, 6 GB de RAM. ¿Cómo te quedas, loco seguro? Para muchos es una cantidad desorbitada para un smartphone. Quizás nunca llegas a utilizarla toda. Aún así, es una combinación tremenda. Por eso no hay un juego o aplicación que se le resista a este Verne Mars Pro. Es de otra galaxia de teléfonos de gama media. Por eso es capaz de moverse a través de la multitarea con todas las aplicaciones que quieras, con una increíble fluidez. La verdad es que la experiencia es buenísima. A esto hay que sumarle que viene con Android 7.0 Nougat, bajo una suave capa de personalización que optimiza aún más si cabe la experiencia de uso, sin perder fluidez ni estabilidad del sistema. Una capa que trae funciones extras como los modos de pantalla e-link o modo nocturno, así como la aplicación Touchpal que mejora las funciones del teclado como atajos, temas y demás. Pero si hay una cocina que más deja algo frío de este Verne Mars Pro es sin duda su lector de huella. Me sorprendió gratamente que estuviese en el lateral, sin embargo su funcionamiento no es tan bueno como me gustaría. Rara ha sido la vez que se ha desbloqueado a la primera y cuando lo hace tarda un pelín en desbloquearse. Muchas veces casi la mitad de ella al no reconocer la huella no me queda otra que escribir el código de desbloqueo. Pero bueno, finalmente me he reconciliado con este Verne Mars Pro por su cámara principal. Tenía duda porque es aquí también donde recortan los fabricantes y lo cierto es que teniendo en cuenta su precio no está nada mal. Lo primero es porque el sensor que lleva, que por cierto es de Sony, lo integra en terminales de gama alta como el LG G6 o el Xiaomi Mi 5S, aunque en este caso solamente tenemos un solo sensor y la apertura distinta, claro. El resultado son unas fotografías bastante correctas, con una buena calidad y definición. Captura de forma correcta los detalles y los colores la verdad es que son bastante realistas. En lo que sí que falla desde mi punto de vista es en el rango dinámico. Obviamente en las fotografías nocturnas, igual que sucede con prácticamente todas las cámaras de smartphone, la calidad desciende de forma notable. Aún así es bastante mejor que otros terminales que podamos encontrar en este rango de precios. En definitiva es una gran cámara con un buen resultado fotográfico, aunque en mi opinión le están sacando al sensor el máximo partido, algo que quizá veamos en futuras actualizaciones, ojalá. Y llegamos al final del análisis con el tema de la autonomía y la verdad es que Prometer promete teniendo en cuenta que su batería tiene una capacidad de 3500 mAh, que tú lees eso y dices, wow, como los perrinos. Y aún así su autonomía es justita para llegar al final del día, incluso en mi caso he tenido que llegar a cargarlo a mitad del día porque veía que no llegaba. Quizá sea algo que pueda mejorar en futuras actualizaciones. Finalmente contaros que cuenta con carga rápida, sin embargo necesita media hora para cargarse un 23% y casi una hora para cargarse el 50%, es decir, que muy rápida, muy rápida no es. Bueno, pues hasta aquí este análisis de este Verne Mars Pro, un dispositivo que se sitúa en la mayoría de apartados por encima de terminales del mismo rango de precio. El diseño es impecable, está muy bien construido, además la sensación con la mano, ya os digo, es de lo mejor. Su rendimiento está muy por encima de terminales de este nivel de precio, así como su pantalla y la cámara principal. ¿Su precio? Pues ojo, porque como te he repetido a lo largo de todo el análisis, es lo mejor. Y es que no puedes encontrar, atención, por 160€, flipa. Te he dejado, como te dije antes, el enlace de compra en la cajita de descripción. Ahora seguramente entenderás por qué creemos que es uno de los mejores terminales en relación calidad-precio que puedes encontrar a día de hoy. Además, no sé si lo sabías, pero Verne tiene garantía en España y tiene servicio técnico también en nuestro país, algo que da bastante seguridad si decides lanzarte a por él. Las dos cocinas que me han dejado un sabor un poquito amargo de este Verne Mars Pro, sin duda, el lector de huellas situado en el borde lateral derecho. Sin embargo, su funcionamiento no es tan bueno como me gustaría, así como la autonomía, que es algo con gustita para llegar al final del día. A pesar de ello, creo que este Verne Mars Pro merece muchísimo la pena, sobre todo por el rendimiento, que creo que es perfecto. Y a vosotros, ¿qué ha parecido este Verne Mars Pro? ¿Qué es lo que más os ha gustado de él? Dímelo en los comentarios y si tienes cualquier duda sobre el terminal, también puedes hacerlo por ahí abajo. Y ya que estás por ahí, te agradeceré muchísimo que le dejas me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Ha llegado hasta el final, así que tienes dos muy buenas opciones. O ver un buen vídeo del canal y si aún no lo has hecho, que te suscribas a este canal, a Urban Tecno, para no perderte nada de lo último en cuanto a tecnología. Muchas gracias, hasta la próxima.